Talentos de los nacidos el 12 de septiembre de 2023. Valor energético global de la vida 17 puntos. 9 puntos en la edad menor. 4 puntos en la edad adulta. 4 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-7 años, 2-16 años, 3-4 años. Edad energética mínima para varones, 1-54 años, 2-3-60 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-17 años, 2-10 años, 3-16 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-2-60 años, 3-66 años. La vida cotidiana y el trabajo inestables tienen más talento.